Gracias, amable televidente, por continuar con nosotros en este espacio, Laura. Ha llegado el momento de su segmento Punto por Punto, junto al licenciado Fernando Andújar. Buenas tardes, líder. ¿Cómo se siente? Buenas tardes, profesor. Bendecido, dándole la gracia a Dios que nos da otra oportunidad de podernos dirigir a este vato público que nos escucha y nos ve, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana. Agradecido de Dios. Amén. Bueno, ya en el día de hoy, aquí en los Estados Unidos se celebra la independencia de los Estados Unidos. Un fin de semana largo, viernes, sábado, domingo. O sea, mucho barbecue, mucha playa, mucho parque. Y le pedimos a todos nuestros hermanos mantener el protocolo del distanciamiento social, cubrirnos con mascarilla y guante y tener el gel desinfectante disponible, porque tenemos que pedirle a Dios que no regrese la pandemia a los tiempos de marzo y abril, porque realmente se nos fueron muchos seres humanos queridos y amigos. Vamos a cuidarnos, profesor. O sea, tenemos que cuidarnos. Tú sabes que estamos en fiesta hoy, 4 de julio, un día, el día más importante de los Estados Unidos celebra su independencia. Y nosotros, como hijos ya de este país, que nos ha acogido con tanto beneplácito y tanta alegría para nuestra familia, estamos también celebrando. Tú sabes que, como tú estabas muy bien, dijiste, la ciudad de Nueva York, que fue la ciudad que recibió el embaste maduro de esta pandemia, donde tantas personas fallecieron a mitad de uno, personas relacionadas con uno, y que vimos tantas personas afectadas desde el COVID, la ciudad de Nueva York, las autoridades, hay que felicitarla, porque aunque nosotros mismos exigíamos que había que darle una apertura más rápida a los negocios, que había que darle una apertura, pero ellos no se tomaron su tiempo, y la ciudad de Nueva York ahora mismo, o el estado de Nueva York, es el estado que tiene mejor control con la pandemia. Tenemos el ejemplo de Miami, California, Texas, que se llevaron del empuje del presidente Donald Trump, que él decía que como quiera uno se iba a morir, entonces que era preferible que abrieran la economía, y que la economía movilizaba esos estados. Mira qué sucede, un rebrote en Miami, un rebrote en Texas, rebrote en California, donde se ha triplicado las personas que se están infectando, y qué sucede, entonces, esa apertura, que ya ellos iban por la fase 5, han tenido que ir para atrás. Hoy, 4 de julio, hay muchísima playa, hay muchísimos centros de veraneo, en esos estados que están cerrados, otra vez se prohibió que los bares estuvieran abiertos, se cerró. El estado de Nueva York, muy inteligentemente, este próximo lunes, entramos nosotros a la fase 3. ¿Qué sucede? En la fase 3, ya los restaurantes iban a poder dar servicio interno, ya las personas se podían sentar en una mesa, aún con un acomodamiento del 50% de ocupación, pero, ante esos rebrotes, en esos estados, tanto el gobernador como nuestro alcalde, dijeron que no, que otra vez seguíamos los restaurantes, siguiendo dando servicio afuera, que la gente lo ha recibido con beneplácito, ya que todos los restaurantes en la ciudad de Nueva York están repletos, en sus aceras y en parte de la calle. Entonces, como decía el profesor, tenemos que celebrar, pero con cuidado, porque este patógeno todavía está en nuestro ambiente, y no hemos ganado todavía la batalla. Cuidémonos todos, para que no tengamos que lamentarnos mañana. Vamos a salvar vidas, vamos a cuidarnos, vamos a cuidar a nuestra familia, a nuestros amigos, y a todo aquel que usted pueda decirle, usa tu macarilla, anda con el gel en la mano, tu alcohol, jabón de cuava, para evitar, para evitar que regrese a la ciudad de Nueva York y al mundo, lo que es esta pandemia del COVID-19. Tal como señalaba Fernando, el gobernador del estado de Nueva York ha retrocedido con las medidas de los restaurantes. Claro. Los restaurantes no pueden todavía aceptar clientes dentro de su local por la situación que se ha presentado. Vamos a cuidarnos. Fernando, hay que insistir en la gente. Correcto. Que de nosotros depende que esta pandemia no se propague. Vamos a lavarnos las manos, vamos a usar protección de mascarilla y guantes, pero vamos a devolverle a la ciudad y a la ciudadanía tranquilidad, celebre, porque el 4 de julio es una fecha histórica y memorial en este gran país que nos ha acogido a todos nosotros. A nuestros hermanos que también nos siguen en California, en Texas, en Miami, el área triestatal. Vamos a protegernos. Y vamos a eliminar el quedarte en casa por protegernos en la calle. Vamos a protegernos en la calle para no tener que quedarnos en la casa. Igual que a los dominicanos que en el día de mañana van a ejercer su derecho al voto en las elecciones dominicanas para elegir al presidente, vicepresidente y los diputados de ultramar. Vamos a salir a votar. Pero hágalo de igual manera como usted sale para ir al supermercado, para ir a una tienda. Para que pueda ejercer su derecho al voto. No hacemos nada con salir a votar violando las leyes del protocolo establecido por la ciudad. Ahora, le pedimos salir a votar. Vote por el candidato que usted prefiera. Pero hágalo dentro de los preceptos legales establecidos por el Estado de Nueva York. Bueno, Fernando, estamos listos en las elecciones ya. Bueno, entonces, la República Dominicana celebra su gran fiesta. La fiesta de la democracia, donde todo dominicano tiene igual derecho. Donde el voto suyo vale tanto o igual que el del presidente, que el de la senadora, que el del ministro, que el del secretario de Obras Públicas. Su voto mañana nosotros tenemos igual valor. Por eso, yo exhorto a todas las personas que tienen derecho de votar, que tienen su cédula al día, que se chequearon en el padrón para poder ir a votar, que voten. Que ese es el día que todos somos iguales. Que piensen cuando vayan a ejercer ese voto y que voten por lo mejor que se les pueda dar al país. También tenemos que mencionar que el jueves fue que se terminó a las 12 de la noche, se terminó lo que se llama la campaña electoral. Una campaña que tuvo plasmada por muchos problemas que se cambiaron a fecha por el motivo de la pandemia. El COVID-19 hizo que se pospusieran estas elecciones. ¿Qué sucede? Ya mañana se concluye este certamen, que es una fiesta democrática donde todos los dominicanos debemos acudir a votar como hermanos que somos. Porque no es una guerra que vamos, no es una guerra fratricida, es una fiesta. Cuando tú vas a una fiesta, lo que hay alegría, donde se va a ganar y a perder, el que goce de la favoridad de la mayoría del pueblo dominicano que celebre. Pero el pueblo va a seguir, no importa quién gane. República Dominicana no se va a extinguir, el país no se va a derrumbar porque gane quien gane. El que gane ganó y los otros lo que le toca es felicitarlo. Entonces, mañana no se necesitan señoritos ni nada. Es un hombre que vayan a votar, la persona que vayan a trabajar en las mesas, que trabajen. No queremos ningún tipo de problema. El que ganó no es verdad que si tú eres de otro color el país se te va a derrumbar. La vida continúa y los dominicanos podemos vivir tanto. Si trabajamos en el gobierno o como si trabajamos en el sector privado, la vida de todos continuará. Si usted pierde, si usted estaba trabajando en el sector gobierno y tiene que salir, no se preocupe, porque la mayoría de los dominicanos no trabajamos en el gobierno. Entonces, dominicanos, reflexiona, vota por el que tú creas, el que tú pienses que sea para el mejor del país. No vote por tu estómago, vota para el futuro. No piense en el picapollo de hoy. Piensa en la comida tranquila, en tu seguridad social de los próximos cuatro años. Entonces, no vote por presión. Pero tampoco, cuando vaya a votar, no discuta con nadie. Tranquilo, vota. Ve con una camisita manga larga, planchadita, celebra como cuando tú te viste para irle a una fiesta. Termina, vota y te va para tu casa. No quiero problemas, porque cuando una vida dominicana se pierde, se le perdió, se destruyó esa familia. Entonces, una vida de un dominicano no vale, vale mucho más que cualquier candidato. No expongan su vida por ningún candidato. La vida es lo más grande. No tienen que matarse por nadie. No tienen que dejar su vida por nadie. Aunque te arenguen de que tienen que defender ese voto con tu vida. Eso es mentira. ¿Por qué no la defienden ellos con su vida? Te están mandando a que te maten. No, somos dominicanos. No tenemos un pleito con otro país. Es una fiesta entre hermanos. No te dejes llevar de esas aves agoreras que te dicen que tienen que defender un voto con tu vida. Pregúntale a esa persona si él va a exponer su vida también. A lo mejor ese que te lo dijo tiene 50 guardaespaldas. No se dejen manipular. No peleen. Voten tan solo y no vendan su voto. Bueno, sin desperdicio esa reflexión de Fernando Andújar. Nos vamos a ir a la primera pausa comercial. Al regreso, todos los partidos hicieron su cierre de campaña. Ya volvemos.